Hola que tal amigos, bienvenidos a tu canal Zona Web, yo soy Edgar Fuentes y como siempre te envío calurosos saludos desde el sureste de México gracias por estarme acompañando una vez más aquí en tu canal en esta ocasión voy a reaccionar a la casa de los pitufos, te imaginabas que la casa de los pitufos se encuentra en Perú pues así es y el día de hoy lo vamos a conocer junto a un bosque de piedra vamos a reaccionar a este video, no te vayas, estás en Zona Web en cada video Perú me sorprende cada vez más, nunca me hubiera imaginado un bosque de piedra y aparte de esto la casa de los pitufos vamos a reaccionar a este video, no sin antes agradecer al canal del video original el link como siempre se lo dejo en la caja de descripción visiten al canal de El Viajero en Ruta, muy buen material para conocer a Perú ahora si sin más, vamos a conocer el bosque de piedra y la casa de los pitufos Good morning viajeros, un día más acá en Andahuaylas el día de hoy vamos a ir a visitar un lugar que se ha hecho casi casi famoso en los últimos años que son la pampa de piedra y la casa de los pitufos en Pampachiri que cielos más azules, eso quiere decir que no tienen nada de contaminación, es puro aire fresco viajeros, después de dos horas de viaje aproximadamente en auto hemos llegado al pueblo de Pampachiri este es el pueblo y acá todavía tiene que irse una distancia para poder llegar lo que es a la casa de los pitufos y también lo que es al bosque de piedras Pampachiri el cóndor qué bonito pueblo, muy pintoresco esta es su pequeña plaza y su iglesia que está al costado de acá, lo que es el pueblo de Pampachiri se nota una zona rural pero estos pueblos guardan siempre un toque bastante tranquilo y místico ahora viajeros vamos a tratar de buscar un lugar para poder tomar desayuno ya que salimos temprano de Andahuaylas vamos a tomar desayuno acá en el pueblo y luego tratar de conseguir unas mototaxis que nos hagan el servicio de poder llevarnos al bosque de piedras y también a la casa de los pitufos del pueblo de Pampachiri estoy entendiendo se puede tomar un mototaxi cuánto costará el viaje hacia el bosque de piedras y me interesa mucho conocer me causa mucha curiosidad saber a qué se refieren con la casa de los pitufos viajeros sean bienvenidos al bosque de piedras de Pampachiri wow pareciera coníferas muy bien nombrado el bosque de piedras parece un bosque en piedra viajeros desde el pueblo de Pampachiri para llegar a calvos que mismo son más o menos una hora hora y 20 en lo que son las mototaxis una vez acá tienen para hacer un recorrido el bosque de piedras es un poco grande así que hay como un circuito para hacer todo alrededor lo cual vamos a hacer nosotros pero una vez que llegas el paisaje la verdad que ya se ve alucinante viajeros está impresionante viajeros toda esta parte de acá desde que empieza toda esta zona de gas el bosque de piedras todo 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 y al otro lado tengo ahí un pedazo wow qué bonitos lugares tiene Perú cosas que desconocemos los extranjeros a veces escuchamos hablar de Perú y relacionamos mucho a Machu Picchu pero estos lugares son fascinantes pero es a diferencia del otro lado de la parte inicial esta parte de acá son las formaciones pero son un color rojizo que se diferencian de la otra parte que son más o menos como un color a ceniza más blanco acá se puede ver mejor es color rojizo y luego la parte de abajo sea un color medio plomo ¿a qué se debe el cambio de color? si alguien lo sabe me puede dejar los comentarios qué bonito es un lugar 100% fotográfico muy bonitos lugares de Perú wow Viajeros, seguimos nuestro recorrido por lo que es el Bosque de Piedras, hemos culminado lo que es el recorrido, yo le he denominado la zona roja, que es esta parte de acá, que se diferencia mucho a lo que está en la parte inicial. Y los volcanes en la parte de atrás, es impresionante. Toda la zona del Bosque de Piedras está sin vegetación y toda la parte de atrás, el verde es muy bonito. Que es el cerro que está cubierto de un color blanco que se parece a arena o algo por ahí. Si alguien sabe a qué se debe este tipo de información, específicamente en esta zona, porque la parte de atrás... Viajeros, hemos llegado al cerro Pancula, y la verdad que vale totalmente la pena venir hasta acá, porque tienes una visión general de todo lo que es el Bosque de Piedras, y además el paisaje que lo rodea. Lo he comentado, porque la parte de atrás se ve que tiene vegetación, y lo que es la zona del Bosque de Piedras está desértico, muy bonito las formaciones, ¿a qué se deberán? Desde acá se tiene una visión general de todo lo que es el Bosque de Piedras, que básicamente inicia acá y tiene toda esta parte de acá. Bueno, es la parte donde cae la mayor cantidad de piedras, pero en sí el Bosque de Piedras se extiende mucho más, hay pequeños, pequeñas partes donde se puede ver mayor cantidad, por ejemplo acá vemos una parte, por acá hay otra parte. Wow, esa panorámica, toda la parte de abajo, pareciera coníferas, son pequeñas montañitas. Está impresionante, muy bonito. Viajero, después de hacer casi un recorrido completo alrededor de todo lo que es el Bosque de Piedras, ya estamos regresando a lo que es la parte inicial, donde que viene la mayoría de la gente y solamente viene a tomarse la foto y estar un rato y luego se vuelve. Otra cosa que me ha llamado la atención es que yo pensaba encontrar gente o mucho más gente o turistas o visitantes y la verdad que en estas casi dos horas que estoy acá no he visto ningún turista, solamente estamos Ricardo quien es la persona que me está acompañando yo y yo y no hemos visto a nadie más, así que todo el Bosque de Piedras solo para nosotros. Excelente. Viajeros, todo lo que hace la naturaleza a través de la erosión supongo que del aire y del agua se ha formado como un pequeño corazoncito. Con un pequeño corazon, que bonito, que grande es la naturaleza y lo tienen en Perú, que bonito lugar. ¡Wow! ¡Wow! Viajeros, ya estoy acabando de hacer casi todo el recorrido a lo que es el Bosque de Piedras solo un consejo viajeros, sé que por buscar la mejor foto solemos subirnos o queremos subirnos a los que son las piedras, por favor no lo hagan, porque al subir a las piedras lo que estamos subiendo es al desgaste, porque se van a erosionar mucho más rápido y con el tiempo esto va a soler a desaparecer, así que viajeros seamos responsables, el lugar es espectacular, la formación es todo lo que se puede ver, hay miradores de las cuales pueden tomar muy bonitas fotos, no es necesario subirse a las piedras hay que conservar para futuras generaciones y que este lugar se mantenga y hay que promocionarlo de tal manera. Muy bien, se ve que es un lugar poco explotado turísticamente, pero sí hay que cuidarlo. Son lugares naturales muy frágiles y con una visita masiva de turistas se pudiera dañar estas zonas naturales tan impactantes, tan impresionantes pero valdría la pena visitar este tipo de lugares, lógicamente con las debidas precauciones, pero es espectacular. ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito la vida rural con la tranquilidad del campo, la frescura del aire! ¡La casa de los pitufos! Realmente tenía mucha curiosidad. La casa de la famosa casa de los pitufos. ¡Guau! ¡Qué bonito! Viajeros, esta parte de acá es una propiedad privada por lo cual el ingreso te cobran 2 soles a turista nacional, supongo que debe ser en general. Y nos cuenta la dueña que la gente viene viviendo ya acá más de 100 años y que actualmente es la tercera generación que vive acá. Son casas 100% funcionales. Y aquí vemos acá que la gente se ha acomodado. Antiguamente, esto eran como unas pequeñas cuevas, entonces toda esta parte de acá es casa con la tierra. Y lo pusieron alrededor con piedras para que puedan vivir dentro de la choza. Acá se puede ver una. ¡Qué interesante! Básicamente son dos viajeros, la primera que está acá y luego esta de acá que tienen, que han hecho con toda su ventanita, toda para poder acomodarse. Vamos a tratar de ver. ¡Qué bonito y qué interesante! De las formaciones naturales, las cuevas, pues, realizaron sus casas. ¡Qué bonito y qué bonito y qué bonito y qué bonito! Viajeros, ya acabamos nuestra visita a la Casa de los Pitufos. Ahora nos toca retornar al pueblo de Pampachiri. ¡Qué bonito! Son lugares muy espectaculares. Son lugares muy espectaculares. El cóndor. Viajeros, ya estoy nuevamente en el pueblo de Pampachiri. Ya acabé de hacer el tour tanto al Bosque de Piedras como en la Casa de los Pitufos. Viajeros, este tour o esta visita lo he realizado en forma independiente, sin ningún tour. Más o menos para contarles cómo hacerlo en forma independiente. Básicamente, si se ubican ustedes en Andahuaylas. Desde Andahuaylas hay autos que salen, me dijeron, desde las 4 de la mañana hasta acá al pueblo de Pampachiri por 20 soles. Son más o menos 2 horas de viaje. Una vez que estés acá en el pueblo de Pampachiri, puedes contratar a unos mototaxis para que te hagan el recorrido a los dos lugares, que son el Bosque de Piedras y Pampachiri. El costo es de 60 soles, así vaya una persona o vayan 3 personas y te hacen todo el recorrido, te hacen la espera y te vuelven a traer nuevamente acá al pueblo de Pampachiri. La verdad, Viajeros, es la persona que me tocó el día de hoy apoyarme con el tema de la movilidad. Muy buena persona, 10 puntos. Se les estoy dejando en la descripción del video el número de teléfono al cual pueden contactarse para poder ustedes, si es que vienen, poder contratar su movilidad. Ahora, Viajeros, nos toca solamente esperar que salga alguna movilidad rumbo a Andahuaylas para poder volver. Ya nos estamos viendo. El Bosque de Piedra y la Casa de los Pitufos. ¡Wow! Formaciones naturales impresionantes y lo tienen allá en Perú. El Bosque de Piedra es un lugar bien fotogénico para tomarse unas fotografías. Está impactante el lugar. Ahora solo queda cuidarlos ya que son lugares naturales que se pueden deteriorar muy fácilmente. Y con el turismo masivo se puede, de un lugar maravilloso, lo pueden acabar muy rápido. Pero es un lugar muy, muy bonito y valdría la pena 100% conocerlo. En el caso de la Casa de los Pitufos, pues también son formaciones naturales que a lo largo de los años la gente local ha utilizado para vivir. Y me parece excelente que cobren la entrada. Es una cantidad simbólica por lo que veo, dos soles. Y pues si van a entrar a conocer parte de su intimidad porque es su casa donde están viviendo, pues vale la pena también de que puedan tener una remuneración económica. Ya que se ve que también son zonas rurales y yo creo que también económicamente se les puede ayudar. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con el final de este video. Yo me despido, soy Edgar Fuentes, les envío calurosos saludos desde el sureste de México. Agradezco a todas las personas que se han ido suscribiendo a mi canal. Muchas gracias por sus comentarios, dar like a los videos y compartir. Nos vemos para el próximo video.